Muchos fallos. Usted como abogado representa a la víctima. ¿Qué pasó? Mire, realmente nosotros los abogados estamos en ejercicio. Desde el inicio hemos estado observando que ese sistema implantado e impuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un sistema inusual, violatorio, no solamente de la Constitución y los tratados internacionales, sino también inclusive del derecho al ejercicio que tenemos nosotros los abogados. Como usted puede observar, se prisa mucho el sistema. No se escucha prácticamente nada. El aparato en varias ocasiones se cayó. El aparato que está instalado, en este caso el celular, en varias ocasiones sale del sistema, se cae. Diga en varias ocasiones que ustedes se inclinaban para poder escuchar el audio, que no llega. Sí, realmente lo único que faltó fue que nosotros como abogados metiéramos la cabeza dentro del teléfono para poder escuchar lo que estaban diciendo los jueces al respecto como medida de instrucción del expediente. Lamentablemente así no se puede. No se puede. Ahora mismo nosotros los abogados estamos pasando por una prueba de fuego por lo que es la implementación de una virtualidad que coacta todo derecho de los ciudadanos y de los actores del servicio de justicia. Además de eso, fui parte de lo que era el poder judicial antes de yo ejercer y recuerdo que el despacho penal fue creado y fue un espacio que se forjó con mucho esfuerzo. Ahora veo que hasta que lo desmantelaron para hacer una sola secretaría común. Están aplastando hasta los mismos empleados judiciales que no pueden hablar, que no pueden hablar. A la una de la mañana me llegan a mis notificaciones y eso no es un sistema, es un secretario que le envía indicando que le están matando. Están acabando con todo lo que es el sistema jurídico. Ok. ¿Cómo es su nombre licenciada? Alexandra Mabel C.